Son las nueve de la noche con 17 minutos y realmente, realmente me siento desesperada, realmente se me enchina la piel porque presenciamos un momento difícil. Esta persona que iba a llevarles comida del lado americano y que por alguna razón se desprende, falta ver qué es lo que dicen las autoridades, si lo desprendieron autoridades de Estados Unidos para que ya no cruzara o si fue un accidente de verdad. Entonces vamos a tenerle los detalles, si no es más adelante con Rosalía, sí en los próximos espacios informativos. Comuníquese con nosotros, esto que estamos viendo aquí en Coahuila es algo que sucede a nivel mundial, pero quizá no lo habíamos tenido tan palpable como en estos momentos. Miles de migrantes han llegado a la frontera norte del estado de Coahuila intentando cruzar Estados Unidos, tener un asilo en aquel país y la verdad es que pues la dificultad que enfrentan en cada uno de sus países o inclusive en sus estados, si hablamos del mismo México, pues sigue todavía impulsándolos a viajar, aún bajo estas condiciones que estamos viendo, no se desmotivan, aún sabiendo que no tendrán que comer, no se desmotivan, aún sabiendo la condición en la cual se transportan ellos con sus mismas familias y la verdad es que, pues mis respetos para cada uno de ellos, le mandamos nuestra gran solidaridad. Y nos enlazamos con quién, señor productor? Con Francisco Liñán Delgadillo hasta Piedras Negras, Coahuila. Nos va a platicar acerca de las deportaciones que está realizando también México, que está realizando Estados Unidos y del cierre de la frontera también. Así que, Francisco Liñán, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Lucero. Un saludo a la teleaudiencia, esta edición nocturna de Telesaltillo. En efecto, el día de hoy ya se comenzó a recibir la información sobre las primeras deportaciones, tanto de parte de Estados Unidos, que se realizan desde San Antonio, Texas, y también desde Laredo, Texas, así como el inicio de operativos de barrido en las carreteras y en las zonas urbanas de Piedras Negras y Acuña, y otros municipios para detectar o rescatar a migrantes que se encuentran en zonas de riesgo o caminando cientos de kilómetros en un intento de llegar a la frontera. Pero muchos de ellos no cuentan con los documentos. Estos migrantes serán deportados en forma segura por las autoridades del Instituto Nacional de Migración con apoyo de las autoridades estatales. Lo ha comentado la secretaria de Seguridad del Estado, Sonia Villarreal. Hace un momento terminó una reunión allá en el municipio de Acuña, en donde se tomó el acuerdo también de que se va a establecer un lugar, una estancia migratoria, y se continuará con los filtros de seguridad y salud en el Estado, tanto por parte de la Policía Estatal y del Instituto Nacional de Migración, y también se va a continuar con este operativo de rescate o de detención de aquellos migrantes que no cuenten con sus documentos en regla. Estos operativos los encabeza también la Guardia Nacional. Allá en Acuña hay gran preocupación por el sector maquilador. Más de 40 empresas exportadoras que reciben insumos de Estados Unidos y también que envían ya autopartes elaboradas principalmente del sector automotriz o también para la fabricación de electrodomésticos. Se encuentran muy preocupadas con este cierre que estiman, al menos durará durante toda esta semana. El cierre total del cruce de mercancías por el Puente Internacional Acuña del Río ha provocado que requieran de hacer sus operaciones de comercio exterior por la aduana de Piedras Negras y Golpaz, pero no es algo nada más de cambiar de frontera, sino que deben de cambiar de agente aduanal y de logística en materia de transporte. Hay una serie de reglas para los agentes aduanales y también para los transportistas para poder operar por una frontera u otra y hoy se tiene ese grave problema. Las afectaciones también se reflejan en el comercio, médicos, dentistas, farmacias, tiendas de autoservicio y también restaurantes. Se ven fuertemente afectados los casacambistas también ante la falta de miles de visitantes que a diario y sobre todo los fines de semana llegan desde ciudades como Del Río, Ubalde y San Antonio a esa frontera de Acuña. Esta semana ya no tuvieron ese aporte de gasto en divisas para la economía local de Acuña. Una desesperación de los sectores productivos y el comercio para que se solucione pronto esta situación del cierre de la frontera. Mañana en punto de las 11.30 habrá una reunión en el Centro de Comercio Internacional de Golpaz, Texas, la cual será encabezada por el gobernador y seguramente habrá de participar los cuatro alcaldes de estas ciudades fronterizas, de Acuña, Roberto Los Santos, del río Bruno Lozano, Rolando Salinas de Golpaz y el alcalde de Piedras Negras, Claudio Obrecht. Sobre este tema, se estima que mañana empiecen a llegar aviones de gran tamaño aquí a Piedras Negras, al aeropuerto internacional, en los cuales serían deportados en promedio de 200 a 300 migrantes desde Piedras Negras hacia ciudades en donde el Instituto Nacional de Migración cuenta con centros de procesamiento para después deportarlos de forma segura hacia sus países de origen, principalmente Haití, Lucero. Muchísimas gracias, Francisco. Pues estaremos viendo toda esta información en los diferentes espacios allá en Piedras Negras, por supuesto, acá en Saltillo, una situación muy complicada. Te mandamos un gran abrazo. Gracias por el reporte. Muy buenas noches. Buenas noches.